Siete de la mañana, treinta y dos minutos en todo el país, apresuramos el paso de la entrevista y tenemos otro invitado, un privilegio tener a nuestro siguiente invitado. Al señor ex vicepresidente de la República, Otto Solnes-Hosner, con él vamos a conversar, bienvenido a Radio Arena en la ciudad de Puerto Viejo en el 93.7, Robert Sedeño, y quien le saluda a Cabir Briones Delgado en este instante. Don Otto, ¿cómo observa usted? Ya estamos llegando, estamos a menos de diez días ya de ir a las urnas por segunda vez para elegir al presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo le parece el panorama electoral que hemos estado viviendo para ir ingresando de a poco al tema? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos y a través de ustedes a todo Puerto Viejo y a Manaví. Un abrazo. Bueno, sí, a diez días se han ido definiendo ya las cosas. Una primera vuelta que tuvo sus dificultades, desde mi punto de vista sobre todo, por la falta de eficiencia en el manejo de los resultados de parte del Consejo Nacional Electoral. Creo que eso fue inicialmente contraproducente para el candidato Lazo porque se vio enfrascado en una discusión que podría haberse evitado respecto a un posible fraude. Yo entiendo que ese fraude tampoco se pudo probar, pero dejó una especie de resentimiento o de molestia en un candidato que es Yacu Pérez, que tuvo un resultado inédito en la historia del Pachacuti, pero que desde mi punto de vista, por lo que él considera son acciones correctas para conservar ese capital político, lo que está haciendo es echándolo por la borda. Creo que esa parte para Lazo ya fue superada. Lazo ha remontado más de doce puntos de diferencia. Hoy hay, en las cifras que yo manejo, un empate con tendencia favorable al señor Lazo, lo cual parecía casi improbable. Hace tan solo un mes está ocurriendo y bueno, se debe, si me preguntan a mí, yo fui comunicador y analista tantos años, se debe a que el socialismo del siglo XXI, el correísmo, no están acostumbrados a estar contra las cuerdas. A ellos lo que les gusta es atacar, tener una posición política agresiva y cuando los arrinconan pasa algo parecido, como lo que yo también vi de cerca, que fue la campaña Rodas Barrera en Quito. Se les rompen las filas, se desordenan y los veo más bien que no avanzan. Hoy, por primera vez le digo, existe una posibilidad clara para el señor Lazo. Robert Cedeño, ¿cómo usted? Un privilegio, señor Sondes Holzer. Realmente, bueno, en esa expresión suya, quiero indicarle que hemos conversado durante los días de autores políticos también, a nivel nacional, y cada uno de ellos no ha dicho por tal o cual voy o me inclino, pero ha dejado entrever y vislumbrar también su no predilección, sino que más bien lo que podría ser la cuestión que le conviene al país. En ese factor y puntual, señor Sondes Holzer, más allá de lo que usted está describiendo, ¿cuál de las dos posiciones, no solamente por un debate que no le llenó a nadie, sino por todo lo que han recibido? No, yo he sido claro desde el principio, ¿no? Yo he vivido de cerca, he visto de cerca el daño que el modelo del socialismo del siglo XXI le hace a la región, ha destruido países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Si queremos salir de ese hueco, pues lo que tenemos que evitar es hacerlo más hondo, o sea, no vamos a repetir esos errores. Para mí el socialismo del siglo XXI no es una opción, por más que le pongan el nombre que quieran, que lo quieran maquillar, que quieran disfrazarlo de otra cosa, es el socialismo del siglo XXI un modelo perverso que ha destruido a países, que lo ha dejado gravemente herido al nuestro, y yo por eso no puedo optar. Y tampoco puedo pedir el voto nulo porque sería irresponsable a estas alturas por yo querer cuidar mi imagen, porque claro, evidentemente yo no soy co-ideario ni del señor Lazo ni del señor Correa, pero si usted me da a elegir entre la certeza que me da el socialismo del siglo XXI de ir al fracaso y la probabilidad de intentar algo distinto a ver si nos va mejor, evidentemente que voy a probar algo distinto, pues apreciado Rodri. Sí, sí, Otto, en efecto, muy puntual, nos apartamos un poco, no tiene incidencia total, pero cómo ve usted en su lectura del trabajo, la performance del Consejo Nacional Electoral en esto, allá de un debate no muy bien estructurado, y es usted, es el quichito, es un analista, usted mismo lo dice también, pero en ese campo, ¿qué tal el CNI, qué confianza en lo posterior? ¿Su opinión acerca de esta institución, Otto? Bueno, ellos han cometido errores graves desde el principio, inicialmente cuando permiten la inscripción de dos candidaturas que no cumplían los requisitos, la del señor Pérez y la del señor Arauz, porque se pusieron a hacer cosas que no les permitían cambiar binomio a último. En su momento dijimos que ninguna de las dos podía ser calificada en derecho. No, ninguna de las dos podría haber sido calificada, entonces uno siempre trata de escudar la ilegalidad con la legitimidad, y entonces trataron de vender esta idea de que lo legítimo es que participe la mayor cantidad de personas posibles y que no se le prive a nadie el derecho. Concargando la legalidad. Ok, entonces, ok, al margen de la legalidad, desde mi opinión personal. Entonces, ok, hubiesen hecho lo mismo también con el candidato Novoa, pero con él no lo hicieron. Entonces no se puede ser selectivo en ese concepto, me explico. Por ahí ya fueron sembrando dudas. Luego viene una elección reñida, aunque yo siempre supe y lo dije que estos 16 candidatos, había tres que con certeza tenían una posibilidad de segunda vuelta, una cuarta opción que iba a crecer, que era más o menos el espacio que yo había dejado al decidir no participar, y dije que el resto no pasaba del 1 y 2 por ciento. Y así ocurrió, porque esa cantidad de candidatos no significó calidad, y lo único que hizo fue generar una dispersión que nos dejó en un duelo de fotofinish entre Lazo y Pérez. Y entonces cuando usted tiene un resultado tan reñido, siempre va a haber el fantasma de la duda, del reclamo, y ahí es donde usted necesita instituciones sólidas, firmes, con credibilidad, que no cometan errores. Pero ahí también el Consejo Nacional Electoral, en cadena nacional, sale a anunciar un resultado de conteo rápido antes de que este termine, y podrían haber muy bien esperado 20 o 30 minutos más, por más presión que exista, para dejar transmitida a la ciudadanía un resultado ya definido. Pero no, se lanzaron 15 o 20 minutos antes de terminar, y soltaron esas cifras que sembraron nuevamente más dudas que certeza en la ciudadanía, y le hicieron un daño grave al proceso electoral, desde mi punto de vista, le soy sincero. Luego de eso, debieron haber optado por una posición un poco más abierta, desde mi punto de vista, para superar esa dificultad con transparencia, y tampoco lo hicieron. Ahora lo que me preocupa, y se lo digo con sinceridad, es que para mí este final, el 11 de abril, va a ser apretado también. Entonces, gane quien gane, vamos a tener de nuevo esta berrinche y bochinche del fraude. Y la verdad es que el país no se merece eso. El país merece, ya que encontremos un camino para trabajar unidos, insisto, el socialismo del siglo XXI solo ofrece división, odio, persecución, venganza, y esta vaina, yo creo que a la ciudadanía no le hace falta. Nosotros necesitamos pensar en positivo y empujar hacia adelante el país, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, hacia adelante. Eso es lo que el país quiere. Así fue como yo trabajé mientras tuve la oportunidad de servir, trabajé con todos, ustedes cuántas veces no me vieron en Manaví, con todos los alcaldes, con todas las autoridades de todas las tendencias, tratando de resolver problemas, tratando de que se termine el hospital en Chones, de que se termine el hospital en Bahía, de que se acabe esta desgracia del hospital de Pedernal. Es una desgracia, una tragedia nacional, una cosa sin presentación. Cómo los mismos manavitas se hacen daño. Es increíble, teniendo esa oportunidad tan grande de poder sacar adelante la provincia con los recursos que se recogieron en su momento, hace ya cinco años del terremoto. Estamos, por cierto, muy cerca de celebrar el quinto aniversario de esa tragedia tan grande que vivió el país. Y de ayudar a que se termine el mercado en Puerto Viejo, la facilidad pesquera de Crucita, eso me dediqué. Yo no le andaba preguntando al alcalde de qué partido es, que andaba pensando por quién iba a votar, me dediqué a trabajar. Eso es lo que se necesita, créanme, y si se puede, si se puede. Siete con cuarenta y un minutos estamos dialogando con el señor ex vicepresidente de la República, Otto Solnes Hosner. Usted ha dicho abiertamente, el socialismo del siglo XXI, no, lazo sí. La pregunta es, ¿lazo sí porque no queda más o porque es el camino adecuado que realmente requiere el país? Yo creo que el camino adecuado no está claro. Si me pregunta a mí, yo insisto, le dije, no soy coideario del señor lazo, pero menos creería yo que un modelo que ya fracasó va a darnos un camino. Yo pienso que hay que votar por esa oportunidad, por esa posibilidad, hacerlo con esperanza. Entiendo que todos estamos un poco frustrados, decepcionados de los políticos, no de la política, de los políticos, pero no podemos permitir que esa frustración, que esa decepción se convierta en resignación. Nosotros tenemos que seguir creyendo que un Ecuador mejor, más equitativo, más justo es posible. Y en ese sentido, insisto, sí, no, yo le diría, no es por un proyecto en el que yo haya trabajado o con el que comparta mayormente ideas, pero pienso que es la mejor opción en este momento. ¿Qué lectura podemos darle a la posición de Izquierda Democrática como partido, a la de Javier Herbas como candidato, al pronunciamiento de Pachacutit como estructura política y a la insinuación de Arauz de que va a votar por lazo? ¿Qué lectura le damos a la posición de los partidos y a la de los candidatos? No habrá sido Arauz que ha dicho que va a votar por lazo, ya sería el fin de su campaña. Perdón, perdón, este, Jaco Pérez, perdón. Jaco Pérez no ha dicho, no, Jaco Pérez sigue en lo del nulo. Para mí lo del nulo de Jaco Pérez es una posición que lo único que trata de hacer él es cuidar un capital político que él cree que ha ganado en esta elección. Y yo le voy a decir al señor Pérez y a sus coidearios que el capital político no es propiedad de nadie, esos son los votos que uno los pierde y los gana según cómo trabaje durante los próximos cuatro años si es que él quiere volver a ser candidato a la presidencia. Eso no es de propiedad, uno no es dueño de la voluntad de la gente. Y hoy se necesitan definiciones, esas posiciones indefinidas son contraproducentes, se necesitan definiciones. El comunicado de Pachacuti da terror, no sé si usted lo ha leído. Usted vea un comunicado que pusieron pidiendo el voto nulo, en el que dicen abiertamente, no negocien con nadie, no hablen con nadie, no acepten nada, que muy pronto podemos ser gobierno. Muy pronto podemos ser gobierno. No dicen cuatro años podemos ser gobierno. ¿Qué significa muy pronto podemos ser gobierno? Que es amenaza de desestabilización, amenaza de caos social, que nuevamente octubre de 2019, ¿qué es eso? Un mensaje entre líneas peligroso. Claro, ni siquiera hay que leer entre líneas, dice muy pronto podemos ser gobierno. Esa gente en línea es muy peligroso, ¿se le puede determinar? Y en la primera línea, don Otto, concordamos hace unos días, entrevistamos a doña Lourdes Tibán, y al requerirse esto dijo, bueno, el candidato Pérez 1, nosotros seguiremos siendo una agrupación, y una etnia también de muchos y de muchos años también. No, o sea, a ver, el tema con Pachacuti y la Conay es que realmente son una serie de voluntades en diferentes niveles organizacionales unidos, y cada uno con su visión, y tratan de tratar de tener una posición consolidada, pero no logran ese espíritu de cuerpo. Entonces usted tiene ya a Virna Sedeño, el binomio de Jaco Pérez, diciendo claramente, posición que yo aplaudo, que ella no puede estar del lado de la corrupción, del autoritarismo, de la falta de libertad, de la impunidad, y que va a darle el voto al candidato Lazo. Me parece positivo de parte de ella, yo creo que hay que definirse. Yo creo que ahorita no es momento de medias tintas, yo creo que está en juego el país, creo que es un momento muy complejo, estamos atravesando la crisis más grande que ha vivido el Ecuador en mucho tiempo. ¿Alguien comparaba el terremoto con la crisis actual? Bueno, imagínense ustedes que lo vivieron en primera fila el terremoto lo duro que fue. Multiplíquelo por 20, y se queda corto para que compare la magnitud de la crisis. En el terremoto de Manaví, corríjame si estoy equivocado, fallecieron alrededor de 640 personas. Aproximadamente, sí. Sí, por ahí un poquito más, un poquito menos. Ya. ¿Sabe cuántas personas han fallecido con el COVID? Por Dios, solo en Guayaquil, hace exactamente un año, hoy estamos primero de abril, el 1 de abril del año 2020, solo en Guayaquil fallecieron 788 personas, un exceso de fallecidos de 700, y eso por 10 días. O sea, esto es como que durante un año hayamos tenido un terremoto todos los días. Ha sido brutal. Entonces, tenemos que optar por un camino que nos permita avanzar, con un plan de vacunación claro. Yo lamento lo que le ha ocurrido al gobierno con el plan de vacunación. Entiendo que habían hecho, yo ya no estoy hace nueve meses, yo ya no participé de esto, pero he seguido de cerca desde los medios de comunicación el plan de vacunación. Entiendo que habían hecho un esfuerzo importante por conseguir 20 millones de dosis para el país hasta octubre, lo cual no es menor. Pero todo ese esfuerzo se ve empañado por haber vacunado a ciudadanos en función de privilegios y no en función de prioridades. Y las prioridades tenían que ser claras. Las personas vulnerables, tercera edad, personas de escasos recursos también tienen que ser priorizados, porque ¿sabe qué? Es más fácil para quien tiene plata poderse curar, acceder a la salud, poderse aislar, estar en su casa. ¿Cómo hace una señora de 80 años que todavía tiene que salir a vender lotería para vivir? Claro, en cambio, es la abuela que tiene posibilidades y no es un tema de discriminación o de hablar mal del que tiene posibilidades, pero es una realidad. Esos van al último, al último. Así funciona una sociedad justa. Entonces se equivocaron. ¿Quiénes se equivocaron? Deberá de esclarecer. Para mí, el error fue no tener claro que no existen ni ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Lo que sí a veces tenemos, y es lamentable, es funcionarios de aquinta. Y eso es lo que hay que cambiar. Don Otto, ese término, claro, queda claro entonces, y releva mi pregunta, Otto, la que decía yo en cuanto a esto, no hay preferencia, decía usted se adelantó y muy bien, muy bien la descriptiva, pero hay una pregunta que el pueblo ecuatoriano se hizo. Y nosotros preguntamos a Francisco Huerta Montalvo en días anteriores, porque el lunes, el lunes, la prensa la pidió y siempre indicaron que él, muy cercano a usted, usted me corrige, le había sugerido. Eso lo dijo él aquí. Lo dijo él, claro, él lo dijo, y lo dijo que está muy bien. Entonces el pueblo tiene la pregunta muy compilada, muy puntual en esto, y dice, ¿sabe qué? ¿Por qué razón? Cuando, perdón el término, meteoricamente usted estaba subiendo y ya lo dijo, era la cuarta opción. No, 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 yo no era la cuarta opción, yo tenía 25% de intención de voto sin haber hecho campaña jamás, yo iba primero, lo que le digo es que quedó un espacio vacío que lo aprovechó el señor Ejo. Estaba primerito con 68% de aprobación, 25% de intención de voto, pero esto no se trata de ganar una elección, se trata de gobernar correctamente un país, y yo lo que sí soy es honesto, y efectivamente el doctor Huerta es un hombre que yo respeto, conozco y con el que converso. Para mí, había que construir un proyecto propio, yo le he dicho, yo no he militado en ningún partido, no tengo ninguna estructura, no había hecho listas de asambleístas, yo salí a construir unidad, lamentablemente encontré vanidad, la unidad no era en torno mío, era en torno a un proyecto para el país, bueno, el rato que lo tenga listo, consideraré participar o impulsar algún proyecto nuevamente en beneficio de la sociedad, pero no, no alrededor de esta vanidad, no alrededor de esta vanidad de decir, es que quiero ser presidente, quiero ser presidente, no se trata de ser presidente, se trata de cambiar al país, y no soy yo, y alguien lo puede hacer mejor que yo, es hora buena. A ver, en torno a ese tema, pensando en las elecciones del 2025, hoy no tuvo un partido, hoy no tuvo una estructura que auspiciara... Ni tampoco quería ir alquilado, ¿me explico? De acuerdo, por eso. Eso es entreprendado, yo no voy a ir a ser ridículo con todo respeto. Señor Solis Honneth, ¿va a estructurar un partido político que responda a su ideario? Estoy trabajando en estructurar un proyecto, partido, movimiento, para mí es, digamos, consecuencia de un proyecto, y el proyecto tiene que estar fundamentado en objetivos, no en ideologías, en objetivos, y tiene que ser impulsado por los mejores ecuatorianos posibles, no por mis primos, mis hermanos, mis parientes, ¿sabe qué? Es vergonzoso ver cómo aquí la gente llega al poder y cree que es monarquía, lanzan de candidato a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, da vergüenza, ¿hasta cuándo? Necesitamos hacer algo, presentar algo diferente para el país, ¿ya? Entran a gobernar a una institución pública y los hijos, los yernos, todos hacen negocios, ¿qué es esto? Por Dios, ya basta, pues. Y eso es lo que yo quiero cambiar, y perdóneme, yo prediqué con el ejemplo, mi familia ni pisó quito mientras yo fui vicepresidente, lo más lejos posible, con el amor y el cariño y el aprecio que les tengo. Y le soy infidente, señor Sonejos, cuando se especulaba con su candidatura, mi esposa dijo, ya tengo por quién votar, siendo infidente, ¿no? Sí, sí. No, mándele un abrazo a su esposa y agradezle, y discúlpeme si es que, y a la ciudadanía que pensó que yo iba a participar, solo quiero recordarle, yo siempre fui claro, yo siempre dije que no era candidato a nadie, que estaba fajándome, era para sacar al país de una crisis sin precedentes, y eso fue lo que logramos, al menos estabilizar la situación sanitaria, salir de esos 700 fallecidos diarios y llegar a normalizarla, durante un año, recién este mes, se han dañado las cifras nuevamente, lamentablemente, pero por falta de corresponsabilidad ciudadana, no puede ser que hasta estas alturas no hayamos aprendido que la mejor defensa contra el virus es nuestro comportamiento, pero yo fui claro, lamentablemente se malinterpretó mi accionar y se generó una expectativa, sí quise aprovechar ese apoyo para lograr construir algo de unidad, me fallé, fallé, no faltó de mi parte, pero no me volverá a pasar, créame, la próxima vez estaré mejor estructurado y podré ofrecerle un camino al país. Yo quiero agradecerle de mi parte que valioso es entrevistar a una entrevistadora, muy bien que fue y difícil a la vez entrevistarlo. Yo me quedo, yo me quedo otro con esta imagen grata, usted lo ha dicho bien, perdón, no es comparación, siendo que la historia es así, no es lo mismo salir de carondelé de un helicóptero o por la puerta de atrás en la forma que usted salió ante el aplauso de la gente, usted con su esposa. Esa imagen se quedó calcada en el alma y el corazón del pueblo, si usted me lo permite decir, otro. Un abrazo de mi parte. Gracias a usted y sí, para mí siempre será un honor y un privilegio de haber podido salir con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Yo tengo la última inquietud, no se despida todavía, tengo una última inquietud, señor Sonejosner. Oto, no más, esta sí es la última pregunta porque también sabemos que usted está con otras preocupaciones y tal vez atiende otras invitaciones periodísticas. ¿Tendremos en la papeleta electoral candidato a presidente de la República en el 2025 a Otto Sonejosner? Bueno, como le he dicho durante la entrevista, yo trabajaré en función de brindarle una alternativa mejor al país y eso es lo que voy a hacer. Si al final del día soy yo o no soy yo, eso es secundario, lo importante es que esté presente la alternativa, insisto, basada en objetivos que nos unen, no en ideologías que nos dividen y en eso estoy trabajando día a día con las mejores personas posibles. Gracias a usted, señor Sonejosner, a nombre de nuestro principal, el doctor Omar Rutado de Robert Sedeño que me acompaña en el micrófono y mi nombre es Cabir Briones Delgado. Gracias a usted. Gracias Cabir y gracias Robert. Un abrazo a todos por todo viaje a través de ustedes. Saludos. Gracias por ver el video.